Música Encontré una página de Minecraft que te hace las imágenes bloques Entonces pensé, bueno, ¿qué tal si hacemos personajes de Dino Ray en pixel art en Minecraft? Así que, no sé, ¿qué opinan? ¿Les gusta la idea? Así que bueno, vamos a buscar un protagonista de Dino Ray Y dije, claro, Matt Taylor de Dino Ray Así que bueno, vamos a agarrar una imagen En lo posible que no sea tan pesada Esta me parece bien, ¿verdad? La cuestión es así, la imagen puede ser gigante Puede ser enorme, puede ser de 25.000 centímetros Pero no cabe en el mundo Así que tenemos que Así que tenemos un espacio limitado Así que bueno, vamos a guardar, a copiarnos la imagen Porque me la voy a mandar al iPad Porque no voy a poder ver el Minecraft en la página web al mismo tiempo sin que se trabe todo Y vamos a hacer a Max Taylor en Minecraft como pixel art ¿Quieren ver otros personajes de Dino Ray? Si quieren ver otros personajes de otra serie Déjenlo en los comentarios o déjenme Bueno, estamos en directo en Twitch Vengan a Twitch y díganme, che, quiero esta foto De hecho, podría recrear fotos de perfil de seguidores O sea, quiero decir yo Creo el logo de mi canal Creo la de Helen Creo la del Mike Creo la de Elemental No sé Hay mucho para hacer ahora mismo con esta página que encontré Así que queda en sus manos Y bueno, voy a intentar que esto no dure 3 millones de años Porque posiblemente no pueden hacer nada Estas son millones de bloques de Minecraft O sea, miren qué maldito detalle Lo bueno Es que se puede hacer con comandos Lo malo es que no tiene gracia hacerlo con comandos Pero lo otro malo es que tampoco me quiero pasar 3 años ¿Me entendés? O sea ¡Ah! Qué difícil de manejar la página, Dios mío Estamos en la página Vamos a convertir Obviamente la altura no puede ser esta Así que vamos a transformarla en 110 bloques ¡Ay! Si me cagé Me cagé igual Si no le agarró un señor a esto Vamos a achicarlo un poco Y vamos a ponerle 200 bloques Y la anchura la vamos a ponerle Vamos a convertirla a ver qué pasa Bueno, es un Max medio Guato No te voy a negar Es un Max medio Guato Vamos a ponerlo un poquito más alto Bueno Ya definimos acá Cuál va a ser la altura Va a tener una altura de 200 bloques Max Supongo que para Zodai y Rex Le pondré la misma altura Que la altura es un total de Eran, 200 bloques por 90 Bueno, acá me ponen un poquito menos Pero el principal eran 90 Y si se fijan Y se fijan Y se fijan estos bloques de Minecraft O sea Es increíble Obviamente hacer todo esto Lleva O sea Ustedes los videos que ven en TikTok De wow Completo una imagen Con un pixel Es mentira eso chicos No me jodan Lo hacen con esto en comandos Así que vamos a convertir a comandos Son 15 páginas Y lo que tenemos que hacer es esto Mira Copiamos al clipboard La primera página Vamos al mundo de Minecraft No Estos son servidores Nuevo mundo Y le vamos a llamar Vamos a poner creativo Opciones del mundo Estructuras no Por defecto no Ya no Quiero Ya no Ahí está Comando sí Cofre bonus no Vamos a personalizarlo No, no hace falta Cancelar Y vamos a aceptar Creativo Y vamos a llamarlo Pixel Arts Con Subs ¿Por qué con subs? Porque ustedes próximamente Van a poder elegir la imagen O sea Si quieren que haga una imagen No, no Ese tipo de imágenes No Ese tipo de imágenes Justamente no Porque O sea YouTube no le gusta Ese tipo de imágenes Entonces Vamos a tratar de evitar Ese tipo de imágenes Pero qué sé yo Si quieren una imagen De Max y yo Besándose La hacemos Y bien como El proceso Y si quieren Después les hago el TikTok De pom Pongo un bloque Y wow Se ve la imagen Así que bueno Vamos a crear Nuevo mundo Y ahora sí que sí Les enseño Cómo es Bien Una vez tenemos un mundo Primero Eh Difículti Cero Lo puse en mayucla No le voy a poner Mayucla Eh Barra Difículti Cero Ahí está Y lo que tenemos que hacer Es darnos un Lo que tenemos que hacer Es darnos un bloque De comandos Como sea eso Para Regive Arroba P Go Vine Crack Dos puntos Domando La baja Y bien Tenemos un bloque Comandos ¿Qué hay que hacer acá? Bien Ponemos Bloque de redstone Ponemos Raíles Activadores Esto Y hacemos esta cosa así Ponemos ahí Y ponemos ahí Esto conviene poner así Ahí es lo mismo Entonces Ahora lo que hacemos Es pegar Lo que nos dio Control V Toda esta información Le damos a aceptar Agarramos un botón Y lo ponemos en el piso Y se genera Se empezó a generar algo Se acaba de generar Bastante bloques Acá tenemos Diamante Nieve Piedras Bien Este proceso Hay que hacerlo 15 veces O las veces Que te diga la página Mientras más Más calidad Tenga la imagen Más veces Vas a tener que hacer Todo esto ¿Me entendés? Así que Vamos a generar Los 14 comandos Que nos restan Vamos a generar ¡Gracias! Acá estaría el Max Acá estaría el Max ¿Qué otro personaje de Dino Rey Puedes seguir? ¿Qué otro personaje de Dino Rey Podemos hacer? Podemos hacer A Rex A Zoe A Ursula A Cera A Sander A Gabu Podemos hacer un montón De personajes de Dino Rey Podemos hacer un pasillo De la fama De personajes de Dino Rey Podemos hacer este mundo Directamente full ¿Qué sé yo? Dino Rey ¿Qué sé yo? Y les comparto el mundo Así se lo pueden descargar Estaría muy épico Como ven Esto es Literalmente Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque O sea O sea Es increíble Obviamente Se pueden hacer Imágenes Mucho más grandes Y mucho más largas Y mucho más anchas Altas no sé qué tanto Pero Eso supongo Que depende del mundo Pero bueno ¿Qué tal? ¿Le gustó? Literalmente Max haciéndose a Max Mira esta va a ser la miniatura Del video para Agus Vamos a hacer un Gentile Chicos Podemos piratear un manga Podemos piratear A Dino Rey acá Y bueno chicos Por acá estaríamos dejando El video del día de hoy No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube les notifique Cuando estén directos O suba un nuevo video Recuerden seguirme en Twitch En donde me van a poder pasar Imágenes O bueno En el link de Discord En la parte de multimedia Me pueden pasar Sus fotos de perfiles Imágenes de la serie Cosas que quieren que haga Acá en Minecraft En un mundo lleno De pixel art De suscriptores Así que nada Muchas gracias por ver El video del día de hoy Y nos vemos posiblemente O haciendo Rex O haciendo a Zoe O haciendo algún personaje De Diner Rey Que les guste O a lo mejor Que se yo Haciendo otra cosa Nunca uno sabe Así que bueno Me despido Y nos vemos En la siguiente Chao chao gente Adiós Ahí atrás Max Sailor Saluda a Max Despídete Adiós amigos Y no pasen Disculpen a todos Ruge Chau Haciendo un Haciendo un Haciendo un